La selección sub-14 varones de básquet del Colegio San José Obrero se alzó con la clasificación a la etapa regional de los Juegos Escolares, tras vencer por 42 a 41 al Colegio Montessori, en un expectante encuentro realizado en el Coliseo Cerrado Gran Chimú, que tuvo alegría, pero también lágrimas. El partido fue muy peleado, estaba para cualquiera, y al final es cosa de la adrenalina, de lo que uno siente y las ganas de sacar el partido adelante. Sí, la verdad, muy parejo el partido, pero mis amigos lo pudieron sacar adelante. Fue un trabajo en equipo. ¿Se venían preparando para esta clasificación? Sí, teníamos mucha fe en poder ganar esto, porque sabemos que somos un buen equipo y tenemos amistad. Sin duda una final no apta para cardíacos, pues ambas escuadras disputaron minuto a minuto este partido, el mismo que tuvo en las tribunas el aliento sin parar de los padres de familia. ¿A quién va este triunfo, esta clasificación? Para mis padres, que siempre me apoyan y hacen todo por mí para que salga adelante en el deporte. Mantener los nervios, tratar de hacer las cosas bien, hacerle caso al entrenador, que nos ha ayudado bastante. Esta selección, que se coronó campeón en la categoría B, que corresponde a la UGEL 3, tendrá que prepararse para la siguiente fase. ¿Ya clasificaron a esta etapa regional en donde exige más? Sí, la verdad es que vamos a ir con todo a ganarse ese regional y tratar de llegar al nacional.